¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola, buenas tardes. Aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. Los saludo desde el municipio de Sabana de Torres, Santander, más exactamente en la sede, en la nueva sede de la subdirectiva de este lugar. Y para hablar de esta importante noticia, me acompaña a esta hora el presidente de la subdirectiva Sabana de Torres, Orlando Michel Ton. Michel, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes, Lina. Muy agradecido por la invitación y darle la bienvenida, primero que todo, aquí a nuestro municipio y a nuestra sede de la Unión Sindical Obrera en Sabana de Torres. Bien, Michel, ya como lo decía, en estas últimas horas se ha inaugurado esta subdirectiva, esta sede. Cuéntenos de esta buena noticia. Sí, efectivamente. Yo quiero iniciar diciendo que esta sede, pues, inicialmente era del sindicato de la exocolombiana. Cuando llegó a Ecopetrol en 1992, aquí a Sabana de Torres, obviamente esta sede revirtió a la Unión Sindical Obrera. Desde ese entonces hemos venido mejorando la sede de alguna manera significativa. hemos hecho unas inversiones significativas con nuestros recursos y hoy se ve reflejado en esta inauguración de esta sede que va a ser para el beneficio de todos los trabajadores y nuestros afiliados aquí en Sabana de Torres. Muy bien, de puertas abiertas entonces la sede de la subdirectiva Uso Sabana de Torres para todos sus afiliados. Pasemos a otros temas un poco más gruesos, Michel, y de lo que tiene que ver con la petrolera PetroNorte, a quien la organización sindical desde hace mucho tiempo le viene haciendo un seguimiento en cuanto a lo que es la violación en materia de derechos laborales a los trabajadores y en tal sentido ha realizado un pliego de peticiones. ¿Qué respuesta tienen hasta el momento? Sí, efectivamente, nosotros iniciamos un proceso en esta empresa PetroNorte inicialmente, hoy en día se reconoce como Gran Tierra, hubo una sustitución patronal. Iniciamos nuestro proceso con dos trabajadores, hoy en día tenemos uno solo, otro trabajador fue retirado. Presentamos pliego de peticiones para mejorar las condiciones de ese trabajador y por consiguiente los demás trabajadores que se puedan afiliar a nuestra organización. Esa empresa ha venido vulnerando los derechos de ese trabajador que hoy en día lo tienen al borde de la locura, hay que decirlo así porque ha sido hostigado, presionado de manera permanente, lo tienen sentado prácticamente, no lo utilizan, lo quieren poner a trabajar en un campo donde ya prácticamente está cerrado y hasta el momento la empresa se ha negado a negociar con el sindicato del pliego de peticiones presentado en su momento. Estamos a la espera de que se pueda definir eso para poder sentarnos con la empresa. Este sindicato ha demostrado, de alguna manera, siempre hemos insistido en la buena voluntad del diálogo, pero la respuesta que hemos tenido ha sido la violación y la política de terror porque ni siquiera podemos entrar a las instalaciones de la empresa a poder conversar con nuestro afiliado. Nos han negado ingresar a las instalaciones de la empresa para poder recibir las inquietudes de nuestro afiliado. Michelle, después de estas denuncias que hemos hecho y también a través del Semanario Obrero, ya lo habíamos registrado hace algunas semanas, ¿se ha obtenido alguna respuesta por parte del Ministerio del Trabajo, por parte de Petro Norte, ahora Gran Tierra? No, de ninguna manera, ni de Petro Norte ni ahorita Gran Tierra, todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Se está adelantando actividades de tipo jurídico para ver si se puede gestionar que la empresa responda al pliego de peticiones que el sindicato le ha presentado, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Bueno, ante esta negativa, ¿qué sigue como tarea realizar por parte de la organización sindical? Nosotros hemos, con nuestro equipo jurídico de la Unión Sindical Obrera, son ellos que en estos momentos están manejando o nos están asesorando a los compañeros con los cuales se inició ese proceso. Hay que resaltar que el compañero de la Junta Nacional, Ariel Corzo, y la Subdirectiva Abuso Sabana de Torres, en su momento fue los que iniciamos el proceso. Y ahorita que estamos acompañados con el equipo jurídico del abuso, y son ellos quienes nos están orientando en las actividades que hemos llevado a cabo. Pero es un poco dispensioso, hay que tener paciencia y esperamos que podamos obtener buenos resultados. Bien, Michelle, esta es entonces la tarea que continúa de manera muy persistente, realizando la Subdirectiva Sabana de Torres con apoyo de la Junta Directiva Nacional, para que la multinacional Petro Norte o Gran Tierra acceda a sentarse a negociar con el sindicato este pliego de peticiones que busca mejoras para los trabajadores que laboran allí. Pasemos a otro tema, y es el que tiene que ver con la aplicación de tablas salariales, Michelle. Sí, correcto. Como es bien sabido por la mayoría de los trabajadores, a nivel nacional, Ecopetrol sacó una tabla de manera unilateral, que obviamente este sindicato no comparte de ninguna manera, porque desmejora las condiciones de los trabajadores. En algunos casos le bajan los salarios, y no entendemos por qué Ecopetrol aplica o quiere implementar este tipo de tablas, que es lo que precariza las condiciones de los trabajadores. O sea, de ninguna manera vemos cómo o por qué Ecopetrol pretende implementar este tipo de tablas, que desmejora, como digo, las condiciones laborales de los trabajadores, y por eso los trabajadores es que han estado en movilizaciones, a través de los mítines, de los paros, precisamente demostrando a Ecopetrol que no está de acuerdo con esta implementación de esas tablas salariales. ¿Cómo han sido esas jornadas de movilización aquí en Sabana de Torres, en defensa o en rechazo, mejor, de estas tablas salariales? Aquí hemos venido adelantando esas actividades conjuntamente con las asociaciones y comunidades organizadas de Sabana de Torres, nuestro sindicato y los trabajadores. Reiteramos, es una situación de rechazo, de manera pacífica, pero los trabajadores tenemos que salir al paso a decirle a Ecopetrol que no estamos de acuerdo con este tipo de implementación de tablas, que lo que hace es desmejorar sustancialmente las condiciones de los trabajadores. Condiciones que anteriormente tenían los trabajadores y que han costado encarcelamientos, destierros, inclusive muertos. Aquí lo que tienen hoy día los trabajadores no ha sido gratis, no ha sido producto de que Ecopetrol haya querido de alguna manera darle una limón a los trabajadores, por el contrario. Aquí esos beneficios de esos trabajadores han sido con luchas, con sacrificios y por eso los trabajadores no vamos a dejar que nos quiten esas conquistas que hoy tenemos. Rechazo total entonces a la manera unilateral que Ecopetrol ha realizado estas tablas, la aplicación de estas tablas salariales. Michelle, ahora ustedes como subdirectiva, como Uso Sabana de Torres, también tienen una denuncia que es realizada ante la opinión pública y es lo que tiene que ver con las firmas contratistas que han laborado aquí en el municipio por mucho tiempo y que hoy día se están yendo, dejando un saldo pendiente con los proveedores y casi que esto ha ocasionado la quiebra de los mismos. Efectivamente, aquí en Sabana de Torres se ha vuelto el pan de cada día con varias de las firmas que vienen a trabajar y de un momento a otro se declaran en quiebra. Aquí tenemos ejemplos claros como la Sísmica, como la empresa de casinos, STL, como Centurión, una empresa de perforación, que vienen y se declaran en quiebra y se van y no le pagan a los trabajadores, ni mucho menos a los proveedores, dejando en quiebra a esos microempresarios sabaneros que de alguna manera han forjado o han creado sus empresas para poder laborar al interior de Ecopetrol. Y las empresas, de manera cínica, se dice que se declaran en quiebra y se van y no les pagan. Y por eso hoy en día muchos de nuestros empresarios sabaneros están quebrados, los trabajadores están a la espera de esos pagos que por ningún lado aparecen. Como les decía, hoy en día tenemos trabajadores del casino que no les han cancelado sus salarios y ni qué decir de los proveedores, porque eso es una situación... Ecopetrol dice que no responde por los proveedores, que responde por los trabajadores, pero eso lleva tiempo. Hay trabajadores que llevan más de seis meses esperando 15 días de salario, entonces es una situación difícil que se ha vuelto costumbre en Sabana de Torres y Ecopetrol, al día de hoy, pues no siguen, porque esas firmas se van y luego regresan con una nueva razón social y vuelven y hacen lo mismo. ¿Tenemos nombres de estas firmas? Sí, correcto. Tenemos Centurión, Sismopetrol y HGL, una empresa de casinos aquí en Sabana de Torres. Bien, empresas entonces contratizan al servicio de Ecopetrol que no cancelan a sus trabajadores, se van de esta zona de Santander y que también dejan deudas muy altas a los proveedores. Michelle, ya para terminar nuestra entrevista, hablemos del modelo de evaluación que viene también aplicando Ecopetrol a los trabajadores directos. Precisamente, Lina, esta semana se efectuó esos modelos de evaluación a cada uno de los trabajadores por parte de sus jefes inmediatos y aquí en Sabana de Torres, en provincia, la mayoría, por no decir que del 90 al 95% de los trabajadores estamos en bajo rendimiento. Un modelo de evaluación que es lesivo para los trabajadores, que no refleja lo que los trabajadores venimos haciendo al interior de la empresa, que es cumpliendo con las labores, inclusive haciendo labores que nos corresponden, haciendo labores de niveles más altos, se nos reconoce un salario que no es, cuando la misma convención dice que debe ser igual trabajo, igual salario. Pero lo que vemos es que es una manera de presionar a los trabajadores para que trabajen de una forma como temerosa y lo que es grave, lo que es grave aún, porque los trabajadores quedamos en bajo rendimiento y eso nos afecta a nuestra hoja de vida laboral al interior de la empresa. Es importante resaltar que si en la comisión que está creada entre el sindicato y la empresa debe salir un nuevo modelo de evaluación, que sea significativo para los trabajadores, que de alguna manera represente realmente el esfuerzo que estamos haciendo los trabajadores. ¿La orientación para los trabajadores cuál es, Mich? La orientación a través de nuestra Junta Directiva Nacional emanó un boletín donde nos dice el qué hacer. Una vez recibida la socialización y el correo donde se nos dice el bajo rendimiento, nosotros debemos elaborar un correo también de la misma manera como ellos no lo envían, nosotros debemos enviárselo a ellos donde les manifestamos que no estamos de acuerdo con el modelo de evaluación y mucho menos que estamos de acuerdo con el bajo rendimiento con el cual nos están calificando. Efectivamente hemos venido haciendo esa tarea emanada de nuestra Junta Directiva Nacional con ese boletín donde nos dicen muy claramente los pasos a seguir para demostrarle a la empresa nuestra inconformidad. Bien, es entonces la orientación por parte de la Junta Directiva Nacional para todos los trabajadores sobre el modelo de evaluación a trabajadores directos que viene implementando Ecopetrol. Estamos en Sabana de Torres, aquí en la nueva sede de esta subdirectiva grabando hoy el Semanario Obrero. Michelle, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes compañeras y bienvenidas a Sabana de Torres. Muy amable por la invitación. Bien, y de esta forma los invito para que vayamos a una breve pausa. Ya regresamos con otra invitada en nuestro programa, Semanario Obrero. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Síndical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. Hola Internacional. Antes de ir con nuestra próxima invitada, los invito para que conozcamos otros hechos que también son noticia en el Semanario Obrero. Bueno, en esta reunión el presidente de Ecopetrol le ratificó al alcalde de Barranca Bermeja y a los gremios que antes del 2020 no se va a adelantar ninguna de las operaciones tendientes a hacer el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, lo cual deja en evidencia que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le echó nuevamente mentiras a Barranca Bermeja. Nosotros como organización sindical convocamos a las fuerzas vivas de Barranca Bermeja de la región para que adelantemos las tareas de movilización, las jornadas de agitación, los procesos, las convocatorias, los eventos públicos que sean necesarios para obligar al gobierno nacional y a la alta administración de Ecopetrol en cabeza de su junta directiva de Juan Carlos Echeverri a que cumplan el compromiso de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Es necesaria esta modernización para el futuro de Ecopetrol y para el futuro de Barranca Bermeja y también para el país. Dentro de los acuerdos de paz firmados en La Habana entre el Gobierno Nacional y la FARC, quedó establecido que los meses previos a su desmovilización, los miembros de este grupo insurgente se concentrarían en 23 zonas veredales y ocho campamentos que gozarían de ciertas condiciones especiales. En estos campamentos, la guerrilla podría dictar clases, bien sea de bachillerato o de capacitación para oficios que desarrollarán a la hora de ingresar a la vida civil. También podrían promover labores de sedulación, aspecto importante de cara al ejercicio de los derechos de los ciudadanos. El gobierno tiene la obligación de cumplir con la adecuación de las zonas veredales y campamentarias, con la instalación de algunas cosas básicas para recreación de niños, para el tema de los baños, el tema de algunas zonas que deben ser muy bien adecuadas en estas zonas veredales, con el tema de los indultos, con la sedulación, con ingresarlos a ellos a un sistema de salud. Pese a ello, el Gobierno Nacional no ha cumplido su parte de los acuerdos y en la actualidad en estos campamentos ubicados a lo largo y ancho de la geografía nacional se encuentran condiciones precarias y lamentables. El Gobierno le viene incumpliendo los acuerdos que se vienen dando. Las condiciones que hoy están los compañeros en Pondores no son las mejores. Yo me atrevería a asegurar que son condiciones para un niño infrahumanas. Por eso desde este espacio llamamos al Estado colombiano que cumpla los acuerdos. Un conjunto de organizaciones sociales, políticas y sindicales que creen en los acuerdos de paz lideran el movimiento Zipaz Bolívar, quienes entre otros temas promueven una caravana por estos campamentos llevando ayudas como alimentos no perecederos, medicamentos y artículos de bebés, entre otros. Estas ayudas van para el campamento de Pondores, Guajira, donde hay aproximadamente 300 guerrilleros y guerrilleras en este momento, pero vamos a estar muy pendientes de los otros campamentos que hay en el país, que es en el de La Paz Cesar y en Tierra Alta Córdoba. La Unión Sindical Obrera, Subdirectiva Cartagena, no ajena a esta situación, se vinculó de manera activa a esta iniciativa y donó alimentos no perecederos que serán llevados al campamento de Pondores, ubicados en el departamento de La Guajira. La Unión Sindical Obrera hace parte de la red Zipaz Bolívar. Han estado muy comprometidos con apoyar cada una de las actividades decididamente, participativamente, haciendo parte desde lo organizacional, desde la ejecución como tal de cada una de las actividades y pues estamos gratamente sorprendidos. Va a ser una ayuda que sin duda le va a ayudar muchísimo a los y las guerrilleras que se encuentran en esta zona campamentaria. Así que no, la verdad es que muchísimas gracias a todos los integrantes de La Unión Sindical Obrera. Regresamos a la segunda parte y ya pues para terminar nuestro programa con una invitada. Ella es Viviana Ricaurte, Secretaria de Asuntos Mineroenergéticos de la Uso Sabana de Torre. Viviana, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de nuestro programa. Viviana, muchas gracias y muchas gracias a La Unión Sindical Obrera por brindarnos este espacio y esta oportunidad. Bien, Viviana, después de la jornada del 28 de febrero que emanó la Junta Directiva Nacional este paro de 24 horas y que su objetivo era la defensa de los derechos de los trabajadores contratistas, en este caso pues el del gremio de la vigilancia a donde usted pues también pertenece, hemos visto que después de eso Ecopetrol hace una remitida contra este gremio y es llamándolo a descargos. Cuéntenos de esto. Bueno, precisamente como usted lo acaba de decir, Ecopetrol ya empezó a darse cuenta de que el grupo o más que el grupo, la comunidad, los trabajadores, los obreros de base, los obreros que necesitan esa oportunidad de querer salir adelante, esa oportunidad de ser mejores cada día, empezaron a despertar y empezaron a organizarse, a unificarse, a tomar fuerzas, a continuar y a decirle a la administración de Juan Carlos Echeverry no más abusos, no más vulneraciones de los derechos y no más agresiones a los trabajadores que tanto llegamos a necesitar de estos puestos, de estos trabajos y llegamos a tomar tal punto de conciencia en el que o nos respetan nuestros derechos, respetan nuestros puestos de trabajo, respetan nuestra integridad y nuestra dignidad como seres humanos o vamos a empezar a demostrarle Ecopetrol pero también a despertar el pueblo colombiano frente a la situación que se ha venido presentando no solo con Juan Carlos Echeverry sino con nuestros actuales gobernadores que parecieran, que creen que lo que tienen en el pueblo son títeres y no personas que merecen respeto y no personas que merecen ser tomadas de manera digna como cualquier otro ser humano. Esta forma de reaccionar de Ecopetrol puede intimidar o de hecho intimida a los trabajadores pero que decirle a los vigilantes, a los trabajadores para que se fortalezcan en ellos y sigan las orientaciones del sindicato. Lina, sabes que yo he llegado a pensar y esta es la oportunidad para decirle a los guardas de seguridad están más seguros de lo que podrían haber estado tiempo atrás. Ecopetrol piensa tomar y de hecho va a seguir tomando represalias contra los trabajadores pero la fuerza que llegamos a tomar es tanta que ya no hay nada que nos pueda intimidar ya no hay nada que nos pueda callar, ya no hay nada que opaque este pensamiento y esta liberación de querer ser tomados como trabajadores sí, obreros sí, pero dignos, seres humanos. Viviana, ¿cuál es el ambiente que se vive hoy en el gremio? Yo lo he visto y aprovecho el espacio también para decir todas las necesidades, todas las problemáticas, todo lo que se pueda vecinar ha generado en nosotros una unificación y una organización tal que incluso no solo es el gremio de la vigilancia, las comunidades de Sabana de Torres estamos pensando en continuar organizándonos aún mejor porque solo a través de la organización es que vamos a lograr el cometido es que vamos a lograr todo este esfuerzo y entiéndase como organización y lucha no solo el, ay que voy a tirar el polo, que voy a partir ladrillos, que voy a... No, nosotros hemos pensado en que el objetivo elemental es primero crear un espacio de conciencia en los trabajadores pero también crear un espacio de fraternidad entre nosotros mismos para unificarnos y llegar a tomar lo que hoy tenemos como Unión Sindical Obrera no en vano hemos tomado todo este proyecto lo hemos hecho tan de nosotros que la necesidad de educar los trabajadores de formarlos y de transformar las conciencias de ellos ha generado que todo este espacio y que todo este proyecto que vemos acá ya en estructura siga tomando un proceso mucho más largo que le permita a los obreros tener instalaciones dignas sentir las que son de ellos, apropiarse de ellas para educarse, transformarse y cambiar la propia realidad Viviana, el papel que deben tomar las mujeres en toda esta lucha Yo pienso que las mujeres tenemos una oportunidad muy bonita y es que no solo nacimos para la cocina, para los hijos, para el marido y para ser mujeres sino que nacimos para transformar, cambiar, revolucionar y darle también la cuota femenina a este sindicato no por eso somos, como se dice vulgarmente, tenemos algo de fortaleza y ya perdimos el aspecto femenino no, seguimos siendo femeninas, hay mujeres en el sindicato muy bonitas que llegan a luchar y a tomarse tal poder y tal fuerza que es el momento de decirle a las mujeres, a las guardas de seguridad a las ingenieras, a las químicas, a las abogadas, a las médicas a todas, a la que hace los tintos, a la que barre, a la que trapea es momento de despertar, continuar y luchar Claro que sí, es entonces el mensaje de Viviana Ricaurte ella hace parte de la subdirectiva Sabana de Torres nuevamente felicitaciones porque pues ustedes finalmente han llevado a feliz término este proyecto de día No, a ustedes y la motivación de que todo este proceso y todo este proyecto se dé es con, por y para los trabajadores sin ellos, este emblema no tendría sentido esto no tendría sentido el sentido se lo dan los trabajadores desde el que barre, desde el que trapea hasta el que está en una oficina Viviana, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa No, Lina, a ustedes y espero que este sea el camino de otro despertar y de otro proyecto en el que volvamos a tenerlos y les podamos decir terminamos las terceras fases que nos quedaron pendientes Así será Bien, es entonces el cubrimiento del Semanario Obrero en este importante evento de la subdirectiva Sabana de Torres han realizado, han hecho posible este sueño el de tener su sede propia, la sede de la USO Sabana de Torres Hasta aquí nuestro programa Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero en informativo de la clase obrera ¡Abrumémonos todos en la lucha incremental! ¡Y salgan los pueblos con valor por la internacional!